Bueno, pues ayer, Ciro, ayer cambio de tema, ayer pues fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló pues con la Junta de Coordinación Política, creo que se acordaron varias cosas, tiene que ver fundamentalmente con el tema de algunas iniciativas, pero en lo que tiene que ver, Ciro, específicamente con una en la que hemos estado insistiendo, es el tema de la ley de aviación civil, sé que el tema se, digamos, se desvía al asunto del cabotaje por la insistencia que han tenido los pilotos aviadores y algunos otros sectores, pero realmente la fuerza, la importancia, la necesidad de esta ley, recae que por lo menos tiene 10 puntos que están esperando, pues no solamente en la Secretaría de Comunicaciones, me parece que en la presidencia de la República, sino también en Estados Unidos, para ver si por fin cumplimos con los requerimientos que nos han pedido y regresar a la categoría 1 de aviación, que en dos meses cumple dos años de que la perdimos. El diputado Jorge Insunza es presidente de una de las dos comisiones que analizan ese tema, una es la de Comunicaciones y Transportes, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Diputado, buen día. Buen día, diputado. Buenos días, mucho saludarlos. Oiga, diputado, pues, gracias. ¿Cómo va la, digamos que la escala de prioridades para ustedes? Vimos que ayer ponen el cabotaje por encima, pero pareciera que lo importante está quedando, pues, en segundo término. ¿Cómo lo podemos y lo debemos entender, diputado Insunza? Bueno, mira, en primer lugar, quería comentarte que son tres las comisiones que estamos trabajando en este tema. Ok. No solamente es Economía y la Comisión de Comunicaciones, sino también la Comisión de Infraestructura. Correcto. Hemos tenido reuniones específicas en las tres comisiones y la posición ahorita que está en duda es precisamente el tema del cabotaje. ¿Por qué está en duda? Porque el grupo mayoritario, es decir, la fracción parlamentaria de Morena, no ha definido su posición respecto a este tema. Y, por otro lado, tenemos una divergencia en cuanto a cómo presentar el dictamen. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, tanto como tu servidor, tenemos o somos en la idea de separar los dictámenes, aprobar el tema de la categoría 1. Pues sí, diputado. Esa es la lógica, diputado. Entonces, ya hay consenso. Correcto. Pero, ¿y por qué no se ha hecho? Anoche comentábamos en televisión con David Páramo, ¿dónde está el talento parlamentario? Entendemos la complejidad del problema, el tema del cabotaje, pero día que pasa, día que se aleja la posibilidad de, como deseaba el propio gobierno, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, de que México, en abril, pudiera obtener de nueva cuenta la categoría 1. Y el tema sigue atorado en Cámara de Diputados, porque no encuentran una salida. ¿Dónde está el talento parlamentario, diputado? Creo que la semana que entra, de gran noticia, es decir, nosotros empujaremos, por supuesto, y darle prioridad al tema de la categoría 1. No, sin embargo, pues no tenemos la mayoría para definir la situación. Quien tiene la mayoría actualmente no ha definido una posición y por eso tenemos atorado el tema. Sin embargo, ayer se inició la reunión, los tres presidentes de comisiones, donde llegamos al acuerdo de que se presente y instale a Junta Directiva a principios de la próxima semana, se convoque a Comisiones Unidas. Es decir, la semana que entra seguramente tendremos ya una definición del tema y ahorita el tema que está en lugar es la posición que va a tener el grupo parlamentario de Morena respecto al tema del cabotaje, que no han definido. Bueno, ellos están partidos en ese tema, hay dos puntos de vista dentro de la aparición de Morena, pues estaremos atentos a que definan una posición. Para la próxima semana, ¿por qué quedarían dos semanas? Pues sí, porque si todo se encuentra que abril es Semana Santa, pues ya va. No, 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 no. Bueno, le agradecemos mucho, estamos atentos, ojalá podamos hablar a principios de semana. Diputado Jorge Insunza, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, Cámara de Diputados. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, diputado. Recuerdas lo que nos dijo aquí el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Claro. En abril están dadas las condiciones, los acuerdos con las autoridades de Estados Unidos, las inspecciones, para que en abril México pueda recuperar la categoría 1. Híjole. Pero se necesita un cambio en la ley, y ese cambio en la ley, lo acaban de escuchar, pues no se da, porque están ahí dos temas, el de categoría 1 y eso que llaman el cabotaje, el permitir que vuelos de líneas extranjeras corran rutas locales. Guadalajara-Mérida, eso es el cabotaje, es lo que llaman cabotaje, simplificado. Sí, 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 sí. Y como están mezcladas las dos cosas, atoradas, ayer fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero ni así sale, ni así sale el tema, y estamos ya llegando a final de marzo. Queda abril. Sí. Pero parece que no hay prisa. Pues parece que no hay prisa, pero creo que sí la hay, si no, ¿no? Pues parece que vean los tipos de Morena. Ah, pues ahora sí que los diputados de Morena no definen postura, y pasan y pasan las semanas y no definen postura. Algunos dicen, es que la Secretaría de Defensa Nacional nos pidió esto, porque les interesa mucho para que el cabotaje funcione en el AIFA, y los echan por delante. Y ve todos a ver si eso es cierto. Pero supongo que también al presidente López Obrador le interesa recuperar la categoría 1. Creo que le interesa más García Luna, ¿no? Bueno, después de García Luna. Si no estaría muy metido en el tema. Y Felipe Calderón. A ver, como tú dices, con una expresión del presidente de los diputados, ayuden y definen. Lo harían. Veremos si lo hace hoy el presidente. El 18 de marzo, si lo hace el sábado en el Palacio Nacional. Y lo que diga el presidente es, y no le cambien una coma, ya, ya. Y ya. Y asunto resuelto.